Encontramos a las afueras de Río de Janeiro, precisamente en el río que Liliana Regueiro en noviembre del año 1999 se deshace del cuerpo de Ana Dalai. Recordemos que Ana Dalai fue la hija que tuvo Gloria Trevi con Sergio Andrade. En estas aguas que están a mi espalda es donde naufragó el bolso que Liliana Regueiro tiró donde supuestamente le dijo Sergio Andrade que yacía el cuerpo de Ana Dalai. Aquí estoy debajo del puente donde Liliana Regueiro se deshizo del cuerpo de Ana Dalai cuando vio la policía se asustó y lo tiró.